Hola que tal mis amigos una vez más sean todos bienvenidos a nuestro canal de música y ciencia En esta ocasión continuando con nuestro curso de Camtasia Studio 8 vamos a estudiar lo que es el tema del audio Abrimos nuestro programa en el menú inicio Camtasia Studio como vemos ahí está cargando el programa Y tenemos aquí cerramos acá la interfase de Camtasia vamos a trabajar esta parte que tiene que ver con el audio Para ello voy a aprovechar y desarrollar el tema desde el principio voy a agregar en Clean Bean voy a importar media Recuerden que regularmente cuando trabajamos con Clean Bean es cuando vamos a importar archivo multimedia desde nuestra PC Le damos a importar y yo voy a tomar este video que nos ha servido en varios de estos tutoriales como de modelo Y yo lo voy a tomar yo voy a ponerlo en la línea de tiempo voy a agregar algunos tracks Recuerden que siempre tratamos de agregar algunos tracks Si tengo cuatro tracks y luego agrego en la línea de tiempo al track número uno Dejando siempre un pequeño espacio para que no se nos pierda en el tiempo Yo puedo por ejemplo encogerlo para ver el tamaño aquí en segundo minuto y lo puedo poner más grande así depende el detalle Básicamente esta barra es para aumentarlo o disminuirlo para poder visualizar los segundos o microsegundos Y de esa manera yo puedo hacer edición pero en el caso mío no me interesa simplemente yo creo que con que tenga un tamaño así que podamos visualizarlo es suficiente Muy bien lo primero es que queremos decir que vamos a trabajar en este tutorial con lo que es el tema del sonido Yo tengo mi video comenzando por acá lo selecciono dándole un clic Si yo quiero editar el sonido de este video que es el único sonido que tengo aquí en este momento Yo simplemente selecciono mi video donde está el sonido y le doy acá entonces a la campanita del audio Y fíjense que automáticamente yo le doy aquí todas estas opciones que estaban ausentes cuando yo no tenía video aparecen Así mismo el video me muestra más o menos cuál es la frecuencia del sonido donde están los picos donde está la parte más baja Esto es importante entonces que yo puedo hacer fíjense que yo puedo editar el sonido del video sin tener que hacer separación entre el video y el sonido Entonces si yo puedo tener un sonido que lo haya agregado de la biblioteca de Camtasia lo haya bajado también de mi PC Pero yo con el sonido que trae el mismo video puedo también hacer edición Fíjense si yo doy un clic aquí miren que dice que estoy en 100% Si yo me elevo ustedes ven que el porcentaje va subiendo hasta llegar al máximo que 500 Entonces obviamente el video se iba a oír muy pero bastante Se oye bastante Entonces vamos a darle a deshacer para volver a donde estábamos Digamos ahí en 100% Otra forma que yo puedo hacer para aumentar el sonido de mi video es yéndome acá A donde dice volumen up Y de esa manera yo lo voy aumentando Si lo quiero disminuir me voy a la otra pestaña que dice volumen down Y de esa manera yo puedo ir bajando el volumen hasta el nivel que yo quiera manejar Ahí se oye al paso Es importante decir que cuando queremos poner una música Que esté por debajo de la narración en un video Regularmente eso es lo que hacemos Bajamos los niveles de la música Para que no compita con nuestra narración Y de esa manera la ponemos como fondo Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo los videos no nos damos cuenta Si no después que lo escuchamos Si está muy alto Entonces siempre tenemos la opción de regresar a esta parte Para bajar un poquito la música que está como fondo Es el objetivo Entonces vamos a darle a deshacer para llevarlo al nivel Vamos a llevarlo hasta 100% como estaba Algo importante que quiero explicarles es del menú Fíjense que el menú comienza aquí diciendo Enable, volumen, leveling Entonces lo que estamos diciendo es que si yo le doy ahí Entonces me va a permitir yo tener diversos niveles De lo que sería el audio Miren que dice aquí High volume, medium volume, low volume O custom setting Que ya eso es para que yo mismo le dé los datos ¿Verdad? Hasta donde yo quiero que suba mi video Básicamente a mí me gusta grabar en alto Yo le voy a dar aquí high Ya está habilitado la parte alta del volumen Lo otro es Que aquí dice Another noise removal Tiene que ver con el son y con los ruidos A veces ustedes saben que cuando estamos grabando Pues, bueno, no es a veces digamos A veces cuando grabamos limpiamente Siempre hay un sonido externo o ambiente Como el sonido de la computadora Muchas veces que se escucha Y todos esos sonidos de alguna manera Contribuyen a estropear la calidad de nuestro video Entonces en ese sentido Nosotros le damos aquí a donde dice Another noise removal Y vamos a ver automáticamente Cómo cambia de color verde A color como amarillo Para indicar que todo el sonido ambiente Excepto el sonido de la pista Está ya removido Le damos ahí Y de esa manera fíjense cómo se ha puesto esta franja Totalmente amarilla Es decir que de alguna manera Con esas dos acciones Una para poder elevar el volumen de nuestro audio Y segundo Este para remover Lo que sería el ruido de nuestra pista Ya nosotros hemos editado esa parte del sonido Y quiero decirle que la mayoría de las veces Queda perfecto No hay que utilizar ningún editor de sonido Para poder hacer estas acciones Con las que Camtasia te brinda Es suficiente En todos los casos podemos Como les decía manualmente Dándole un par de clics Aumentar el volumen Volumen down Up O disminuyendo el volumen down Otra cosa importante Por lo general Incluyendo esta pista Vamos a poner un poquito más grande Si yo elevo esto un poquito Vamos a disminuir esto aquí Para que podamos verla Vamos a ver cómo levantamos acá Para que ahí se ve mejor Fíjense aquí yo tengo mi sonido Fíjense aquí se ve muy bien Yo veo que el sonido comienza vertical Igualmente si me voy al final de la pista Voy a ver que por lo menos aquí va terminando De manera más suave Entonces para yo comenzar y terminar suave mi sonido Siempre tengo que utilizar estas dos acciones Fade in para comenzar de manera suave Y fade out para terminar de manera suave Hay dos formas de hacerlo Yo puedo seleccionar A donde yo quiero que comience y termine mi fade in De una manera O simplemente que lo haga el programa Con que yo tenga seleccionado el video Si yo le doy por ejemplo a fade in Fíjense aquí Cómo esta línea vertical va a cambiar Desde que le doy a fade in Fíjense cómo me cambió Automáticamente fíjense que la voz va surgiendo Y después va aumentando Si yo comienzo el video acá Vamos a escuchar El sonido va aumentando paulatinamente Así lo podemos hacer en nuestra narración De tal manera que el sonido vaya aumentando paulatinamente Y no Que aparezca como estrepitosamente Porque la gente se asusta No está esperando eso El oído humano no está acostumbrado a eso Y se sorprende Entonces comenzamos suave Y después va aumentando Hasta que el oído de las personas Se vaya adaptando Así mismo podemos hacer entonces En fade out Y fíjense cómo aumentó acá Obviamente yo lo tengo en microsegundos Si yo lo pongo el tamaño Que pues así vamos a poder verlo Recuerden también que puse esto un poquito más grande Es decir que algo suave Más o menos ese sería El tamaño que tendría la pista Donde podemos visualizar El efecto de fade out y fade in Que otra cosa importante tenemos Yo puedo también Agregar algunos puntos de sonido Por ejemplo yo puedo elegir puntos especiales Para yo manualmente manipular esos puntos de sonido Por ejemplo yo puedo ahí poner un punto de sonido Entonces yo le agrego un punto de audio Entonces en ese punto de audio Yo puedo manipular mi audio más adelante Vamos a agregar otro punto por acá Son puntos especiales que yo puedo ir agregando a mi audio Para luego yo poder hacer modificación Por ejemplo miren yo puedo bajar el audio acá Puedo agarrar por ejemplo este punto Acá digamos vamos a bajarlo acá Es decir que como que me vaya subiendo Baje, suba, baja, suba, baja Ese es un efecto que yo puedo ir creando en mi audio Con esos puntos de sonido Así mismo también lo puedo eliminar Dándole a que lo remueva Y automáticamente la pista vuelve a su punto original Esas son algunas de las cosas que nosotros podemos hacer Con el sonido en nuestra pista Otra cosa importante que podemos hacer En el caso de que nosotros tengamos digamos un video Y a nosotros no nos interese Que el sonido que tenga el video original Sea el que aparezca en el video Yo puedo quitar ese sonido y ponerle el mío Por ejemplo, que yo hago Yo selecciono mi video Y le doy un derecho del mouse Y cuando doy el click Le doy aquí donde dice Separate video in audio Así automáticamente me queda Mira donde dice Window media video Me queda el video abajo Y aquí me queda Fíjense el símbolo de una corchea Me queda entonces la música arriba Yo puedo entonces mover esa música Si no la voy a necesitar en el video Yo la puedo hasta eliminar Seleccionándola Y simplemente cortarla con la tijerita Y ya yo tendría mi video Si yo pongo el video Usted no va a escuchar ningún audio Porque yo acabo de remover el audio del video Y solamente vamos a ver Los efectos visuales del video Y no vamos a ver ningún sonido Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo puedo hacer Agarrar mi video Al inicio Irme aquí En la librería de Cantacia Y agarrar Una música Más o menos Esto dura Alguno dice que dura 28 Bueno, casi 30 segundos Entonces yo puedo mirar ahí Como están los tiempos De la duración Ver que video Perdón Que sonido Yo puedo agarrar O que pista de audio Yo puedo agarrar De Cantacia Yo pude agarrar Una más larga Y quitarla Por ejemplo Esa de 30 Que dice short Que está más o menos Casi igual Entonces yo puedo agarrar esa O vamos a escucharla Y vamos a buscar Una que sea Más o menos Tipo carrera Un short Esa pudiese ser Pudiera ser otra Quizá Vamos a agarrar esta Que de short No, esa no se me adapta mucho A una carrera de caballo Vamos a ver Vamos a ver arriba Hay más música Vamos a agarrar esta Vamos a ver Pudiera ser esa O esta Vamos a ver Esa Esa creo que De alguna manera Me puede servir Vamos a coger esta Porque aquí La idea El ejemplo Entonces yo Ustedes ven Comienza en el mismo sitio Tanto la música Como el video Ustedes ven que la música Se pasa unos segundos Yo puedo Hacer una dedo Dejarla Simplemente cortándola Recortándola A que llegue Al tamaño Del video Para que tengan El mismo tamaño Y comienzo a reproducir Y así sucesivamente Es decir Que ustedes No necesariamente Tienen que Quedarse con La pista de audio Que trae el video Pueden separar Incluso pueden Guardarla Separadas Pueden guardar El sonido Exportar Ese sonido Por ejemplo Ese sonido Que yo acabo De sacar Yo lo puedo Exportar Yo lo puedo Sacar de aquí Y guardarlo aparte Para darle Un uso posterior Aquí en esta parte En el menú inicio Aquí donde dice Produce Special Yo lo de donde dice Exportar Audio As Entonces de esa manera Yo exporto El audio Y lo guardo En un formato De WAF Que básicamente El que más uno lo hace Pero puede ser También en MP3 De manera pues Mis amigos Que usted puede Agarrar su pista De video La que trae Y el video Juntamente con La del sonido Y hacerle Las ediciones Del lugar O puede separarla Eliminar El sonido Y agregarle La pista De video Y de audio Que le interese Entonces Podemos hacer Muchas cosas Yo puedo Editarla Haciéndoles cortes Tanto al video Como al audio Es decir Todo eso lo vamos a ver Más adelante Así que agradecemos Su atención Les recordamos Que este es un curso Que va por módulo Por lo que le estamos pidiendo Que los que no han tomado Los primeros módulos A favor de revisarlos Visitándonos A nuestra página De música Y ciencia Y ahí puede bajar Todos los videos Los estamos haciendo En listas de reproducción Para que la persona Pueda tener la secuencia Así que suscríbanse Comenten Denos su opinión Y no olviden Darnos un like Por nuestro video Así que muchas gracias Y hasta la próxima Bye Chau